Música Muchos saben lo que es andar sin ni un peso Me le sumo al que haya pasado por eso No les miento me tocó sufrir momentos En los cuales no tenían que caerme muertos Por la falta de un trabajo ya de plano Empeñaba lo que cargaba la mano Tanto estrés acumulado no era sano Y el futuro pintaba para ser llano Pero yo no me quedé parado Dije tengo que hacer algo Para cambiarme de lado Que empezara desde abajo En un jalecito honrado En cuestión de pocos años llevo buen tramo avanzado Lento, pero seguro fue el rollo Ahora canto como gallo Pero empecé como pollo Tuve que salir del hoyo Nadie me brindó su apoyo Pero la vida es curiosa Subí y baja como un yo-yo Y aquí seguimos al tiro Ahí le va mi compa Pollo Puro grupo Delta Aquel tiempo como perro atrás de un hueso Me enseñó lo que significa el progreso Y a la suma acumulada de mi esfuerzo Hoy se mira reflejada en los ingresos Me tocaba ver la cima desde lejos Tuve muchas pláticas frente al espejo Estaba salado y lleno de complejos No había suerte ni con pata de conejo Pero yo no me quedé parado Dije tengo que hacer algo Para cambiarme de lado Que empezara desde abajo En un jalecito honrado En cuestión de pocos años Llevo buen tramo avanzado Lento Pero seguro fue el rollo Ahora canto como gallo Pero empecé como pollo Tuve que salir del hoyo Nadie me brindó su apoyo Pero la vida es curiosa Subí y baja como un yo-yo Música 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 Gracias por ver el video.